Más de 15 días que estamos acá ya, pasamos toda la sudestada por el agua hasta por la rodilla y bueno, todo vale la pena de sacrificio, sabemos que vamos a entrar primeras y vamos a estar en la valla delante de nuestros ídolos. ¿Qué cosas se trajeron para la supervivencia? Un grabador, CDs, morfina, comida a la perra, ropa, odios, frazadas, porque a la noche hace frío, los nylon para las carpas, porque si no nos inundamos y por supuesto la bandera de ellos, obviamente, sí. Vale la pena, vale la pena porque nosotros estamos esperando hace dos años y medio, tres que vengan y digamos que esto para nosotros no es nada porque sabemos que cuando entremos ahí y los veamos ya no vamos a olvidar del sueño de que tuvimos frío, de que nos mojamos.